¿Qué es la charla de hoy? No sé de qué vamos a hablar, pero vamos a hablar de bancos, vamos a hablar de dinero, del extracto bancario en Triton, no sé si lo conocéis, a un momentito que abro la presentación y ahora os lo explico. ¿Cómo va? ¿De momento lo estás pasando bien? ¿Sí? ¿Interesante? ¿Sí? ¿Cómo que entre todos? Es una herramienta colaborativa, se desarrolla entre todo el mundo. Incluso tú puedes hacer parte del desarrollo de Triton si quieres. Cualquier puede. Sí. Luego, si alguien quiere conocer cosas más técnicas y así, yo si me lo preguntáis, estaré encantado de dar hasta el último detalle, sin problema. ¿Vale? Vamos a ir al tema de la conciliación bancaria. No sé si sabéis lo que es la conciliación bancaria. Veo uno que dice que sí, veo otro que dice que sí, tres sí, cuatro sí, eso parece la independencia. Ay, perdón, me voy de lugar. Entonces, sí, parece que sí. Pues bueno, yo os voy a explicar un poco. Mi idea es que veamos cómo se hace en Triton, ¿vale? Os explicaré primero cómo funciona y luego lo veremos en un ejemplo real, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Un poco de teoría, como si fuera esto una clase. Os explicaré qué es la conciliación bancaria. Al final, se ve, ¿no? Sí. La conciliación bancaria es el proceso de introducir dentro de la contabilidad de la empresa todos nuestros movimientos bancarios y para mí algo que es muy importante es conciliar las deudas con clientes y proveedores, ¿eh? No os olvidéis de pagar porque aquí todo el mundo, no, quiero ver las deudas de mi cliente y es tan importante pagar como cobrar porque si no luego te dejan de mandar las cosas. Entonces, usualmente eso es una tarea que es lenta y laboriosa porque tienes que estar punteando importes, punteando cosas y al final lo que buscamos en Triton y supongo que los otros RPs buscan lo mismo es agilizar todo ese proceso para que sea mucho más fácil para el usuario hacer todo esto. Entonces, antes de ver cómo hacerlo, quisiera que tengamos claro por qué es importante hacerlo. Creo que todavía a día de hoy hay mucha gente que no tiene claro por qué es importante llevar la conciliación bancaria al día. Yo siempre digo, es importante hacerlo de forma semanal, si puede ser diaria. Nosotros encontramos mucha gente que lo hace una vez al mes y digo, bueno, pero entonces no tendrás todos los cobros de tu mes. La gente lo hace normalmente cuando puede y como más rápido lo haces, pues más frecuente lo haces, más actualizada tienes la información. Estamos hablando de reconocer en nuestra contabilidad las deudas de clientes que han sido pagadas, contabilizar también, recordar que a veces en el banco tenemos gastos que no vienen asociados a ninguna factura, nos pueden girar la cuota de un seguro, podemos pagar ciertas tasas que eso no viene en ninguna factura y si no contabilizamos los extractos bancarios, pues no tendríamos esos gastos en nuestra cuenta de resultados y estaremos dando más beneficio del que realmente es. Y también es importante para reconocer pago de obligaciones a proveedores, pero también a nuestros empleados, que supongo que a todos nos gusta tener contentos los empleados para que vengan al día a trabajar y también para saber que hemos realizado el pago con la administración, temas de IVA, temas de red social, todo eso hay que llevarlo al día para tenerlo en la contabilidad. Entonces, ¿por qué es importante tener eso? Para mí es vital saber lo que has pagado, lo que has cobrado, lo que tienes pendiente de cobrar, lo que tienes pendiente de pagar para hacer previsiones de flujo de efectivo, para saber cuánto tengo en banco, cuánto tengo que pagar, cuánto tengo que cobrar, tengo que pedir un crédito porque no tengo suficiente, tengo que ampliar la póliza o puedo vivir tranquilo. Entonces, si no hacemos toda esa parte de extractos bancarios, pues va a ser imposible ir al banco a pedir una... Bueno, seguramente iremos a pedir una póliza que no necesitamos, estaremos pagando unos intereses que no necesitamos, cosas así, cosas que al final influyen en el desarrollo de la empresa, que si tú las llevas bien, pues hace que sea un poco más fácil. No digo fácil, pero un poco más fácil. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar Triton a llevar la continuación bancaria? Lo primero que hace Triton es simplificar la introducción de asientos. Cuando tú haces un asiento de un extracto bancario, lo que nos encontramos es que estás usando siempre como contraportida una cuenta de banco, no de gastos, y luego estás moviendo esta cuenta de banco a proveedores, a clientes, a pérdidas, a otro tipo de cuentas. Entonces, lo que hace Triton es solo pedirte la cuenta destino. Y como tú ya sabes sobre qué banco estás trabajando, nos genera automáticamente la contrapartida con el importe correspondiente. También nos ayuda a prevenir humanos, a errores humanos, no a prevenir humanos, a prevenir errores, y duplicidad de información. Nosotros al importar un extracto, el sistema nos avisa si nos hemos dejado alguna cosa, si falta algún movimiento, si hay algún asiento que lo hemos introducido dos veces, para evitar errores contables, que a veces dices, es que no me acuerdo si he pasado el extracto del lunes. Vas a tu sistema y ves que el lunes está pendiente, entonces lo pasas. Si hay algún movimiento del lunes que te has dejado de pasar, porque te han llamado, te han distraído, el sistema te dice, no puedes continuar, porque te falta el saldo este que tienes pendiente de contabilizar. Nos ayuda a evitar todo este tipo de errores. ¿Cómo nos ayuda también? Triton tiene la posibilidad de descargar de tu banco los movimientos. Es un formato que se llama Norma 43 de la AEB, que es la Asociación Española de Banca. Entonces lo que hacemos es tú vas a cualquiera de tus bancos, le das a exportar movimientos, y allí puedes exportar en PDF, normalmente puedes exportar en Excel, y hay una tercera exportación, que si no lo conoces y dices, ¿qué es eso? Que te dice Norma 43 o N43, depende del banco. Entonces tú exportas ese fichero y lo puedes importar en Triton. De forma que ya no tenemos que introducir todos los importes, que introducir toda la información, sino que nos lo ha descargado automáticamente el sistema, ¿vale? Y, por último y no menos importante, lo que hace es automatizar la introducción de información, ¿vale? A través de un sistema de reglas, lo que podemos hacer es detectar ciertos tipos de movimientos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, es cuando te llega una comisión, nosotros sabemos que esa comisión se tiene que contabilizar como un gasto en la cuenta 626, que es intereses y comisiones bancarias. Entonces nosotros le podemos decir, gracias a este fichero, donde nos dicen, este movimiento es una comisión, ¿vale? Hay un tipo de desplegable que te dice, estos son comisiones que cualquier movimiento de este tipo nos lo contabiliza automáticamente contra la cuenta 626, ¿vale? Entonces el sistema nos generará automáticamente el asiento, ¿vale? Sí, justo has llegado al momento adecuado. Sí. 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 ¿Cómo lo manejo? ¿Aquellas gastos? ¿Aquellas clases de gastos o metálicos que no valen con toda la cuenta efectivo? Con un extracto. La pregunta es, ¿cómo se genera el efectivo que no viene en una cuenta bancaria? La respuesta es, se genera exactamente igual, de la misma forma, como se gestiona un extracto bancario. La única diferencia es que en el banco tenemos un fichero que nos da la información. En la caja, tú tienes que decir lo que has hecho. Entonces, en vez de utilizar como contrapartida la cuenta de banco, lo que utilizamos es la contrapartida de la cuenta de efectivo. Entonces, decimos, retiramos del banco 1000 euros en efectivo. Hacemos un movimiento en el extracto de la caja de más 1000, contrapartida al banco. Viene un proveedor y le pagamos 10 euros. Hacemos un movimiento y decimos, hemos pagado 10 euros a este proveedor para esta factura. La factura, si quieres, no hace falta, ¿vale? Menos 10. Y al final de día te dice, tienes que tener en caja 990. Y luego, cuando tú cierras, lo contabiliza, te lleva a la contabilidad. ¿Vale? Cuando en el banco te viene una retirada de efectivo, tú lo que haces es usar como contrapartida la otra cuenta de efectivo. En España son 572 bancos, 570 efectivo. Entonces, utilizar esas cuentas. Igual que tú estás contabilizando movimientos entre cuentas bancarias tuyas, lo que hacemos es contabilizar contra la cuenta puente. Porque si no, nos vendrá por un extracto y por otro. Entonces, usamos una cuenta puente para saber lo que está. Yo siempre le digo, es el movimiento, el dinero nuestro que tienen los bancos. Porque tú le dices al banco, mándame al otro banco. Pero ese dinero sigue siendo tuyo. Pero hay un periodo de tiempo que no lo tienes disponible. Porque estás viajando de un banco a otro. Normalmente en un día o dos. Entonces, por eso utilizamos una cuenta para decir mi dinero que tienen los bancos. Traspasos entre cuentas. Si quieres, hacemos una cosa. Como no sé cómo vamos de tiempo. Siempre me echan bronca para llegar tarde. Vemos la parte de extractos bancarios. Y si nos queda tiempo, luego te hacemos también una pequeña explicación de cómo hacer el efectivo. Que creo que una vez visto el extracto, será fácil. Vale, vamos a verlo. A ver. Bueno, les pongo la pantalla. Se ve bien, no lo pongo más grande. Bueno, estos Triton, no sé si lo conocéis. Habéis visto unos cuantos, ¿no? Voy ya. Vale. No sé si tengo. Entonces, yo aquí lo que he hecho es crear un poco de la base de datos, ¿vale? Donde tengo un par de facturas de cliente, ¿vale? De congelados inserte y de alterdos producción. Pues con unos importes, ¿vale? Estos son dos facturas que están pendientes de cobrar. ¿Vale? Si os fijáis, Triton nos las muestra en rojo. Porque es una deuda que está vencida. De hecho, son datos antiguos, ¿eh? Y también he generado unas cuantas facturas de proveedor, ¿vale? Pues varios importes. ¿Por qué? Porque quiero que veamos cómo yo voy al banco, me descargo los movimientos que se corresponden contra estas facturas, ¿vale? Y el sistema me lo detecta, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar todo configurado, todo perfecto para que funcione, ¿vale? Y luego os explicaré cómo está hecho. Entonces, vamos al apartado de extractos. Y yo le digo importar extracto, ¿vale? Ahora supongamos que nos conectamos al banco, vamos, descargamos los movimientos y los obtenimos. Yo ya aquí tengo un ejemplo. Como claro, bien preparado. Que puedo importar, ¿vale? Y fíjate que aquí me aparece que no tengo ninguna línea de extracto. Me dice que esto es del banco Sabadell. Me dice saldo inicial. Me dice el número de movimientos que se han hecho en este banco. Me dice el saldo final, ¿vale? Y si yo voy dentro de la pestaña de orígenes, ¿vale? Podemos ver, pues el 4 del 6 hay un movimiento de 171,20. ¿Vale? Que pone transferencia de... Vamos a verlo, no sé quién es. ¿Vale? Transferencia de Alter 2 producción. Fíjate que es ese cliente que me debía dinero, que yo tenía una factura contabilizada. ¿Vale? Tenemos cargo de recibo, porque el proveedor nos ha girado un recibo. Lo tengo yo en esto en mi contabilidad. Tengo, por ejemplo, una compra de tarjeta, que es cuando puse gasolino en el coche. Bueno, aquí tengo, pues, un cargo de un recibo, otro cargo. Y tengo una transferencia de congelados inserte, ¿vale? Y aquí es todo lo que ha pasado en el banco. Si vais al banco, veréis que se corresponde. Yo no he hecho nada, le he dicho, importame el sistema y lo tengo todo aquí, ¿vale? Y ahora si le doy a validar, el sistema me va a decir, ¿puedo validar esto? Me tendría que haber avisado de que no puedo validar, ¿vale? Entonces, error, tengo que corregirlo esto, porque me tendría que avisar. Fijaos que tenemos aquí un botoncito que me dice, aplicar reglas, ¿vale? Yo en la configuración, lo que os comentaba, le he dicho unas ciertas reglas, que le he dicho, ¿vale? Lo que en la segunda referencia ponga un número, ¿vale? Que justo en la segunda referencia sea M6004, porque yo sé que es una operación que me pasan cada mes, esto me lo contabilizas contra la cuenta 621 de arrendamiento, ¿vale? He creado otra regla, que le digo transferencias, ¿vale? Todo lo que empieza por transferencia de, y aquí le digo, búscame un cliente en mi base de datos, ¿vale? Y todo lo que empieza por cargo recibo, búscame un proveedor en la base de datos, ¿sí? Entonces, simplemente vamos dentro del extracto y le decimos, aplicar reglas, ¿vale? Si os fijáis, ahora, donde ponía importe, importe pendiente antes estaba igual, ahora después de aplicar las reglas, me pone importe pendiente cero. Porque el sistema automáticamente, con un simple clic, me ha generado todos estos movimientos, ¿vale? Si os fijáis, me ha dicho, estos 871,20 se corresponden al tercero, al tercer 2, que tú tienes en trabas de datos, y como es un cobro, lo tienes que contabilizar contra la cuenta de clientes, ¿vale? Lo mismo para Fernández Vilapalana, lo mismo para un cargo de recibos que se correspondía con la cuenta de arrendamientos, me ha puesto automáticamente la cuenta 621, ¿sí? Muy deprisa voy. No, bueno, esto no es datos de prueba, o sea, si tú quieres generar el IVA, tienes que ir a la factura, ¿vale? Sí, cuando tú vas a la factura, ¿vale? Esto, sí, aquí simplemente lo que hacemos es conciliar los pagos y los cobros, ¿vale? Aquí, por ejemplo, la factura de proveedor, me ha puesto, pues, el 78,76 contra la cuenta de proveedores, ya me ha hecho el asiento con el IVA y la cuenta de gastos, ¿vale? Esto viene de la factura. Sí, ahora simplemente lo que hacemos es matar las cuentas a cobrar y a pagar. Cobros y pagos, ¿vale? Entonces, ahora, si os fijáis, yo sigo extiendo a la factura, y esta factura yo puedo recargar las veces que quiera, y me sigue diciendo que está contabilizada, que no está pagada. O sea, ¿por qué yo? Porque yo todavía todo este extracto no lo he contabilizado, ¿vale? Entonces, ahora sí que me deberías avisar. No. Ah, pues esto, aquí tengo un pendiente que no sé por qué no sale. Bueno, ya lo arreglaremos. No. ¿Eh? Sí, suele pasar, pero me extraña porque esto funcionaba. Vale, no, fíjate que yo lo quería mostraros en esta línea, ¿vale? Que está pendiente, que el sistema no me lo ha encontrado, yo simplemente puedo ir a buscar, ¿vale? Y le digo, vale, créame una línea nueva de los 57, búscame mi base de datos y me salen todas las facturas que yo tengo pendientes. Vale, entonces yo simplemente decir, vale, este pago es de esta factura de 57 euros, ¿vale? La selecciono y lo que he conseguido ya es que el importe pendiente me salga cero. Cosas raras que nos pueden pasar aquí, que una misma línea paguen dos facturas. Entonces, tú le vas cogiendo cada una de las facturas y el sistema te va descontando el importe pendiente hasta que llegas al final y queda cero, ¿vale? Lo más habitual es que si usas reglas que luego el sistema te lo concilia automáticamente, ¿vale? Ahora lo veremos. Ahora que esto yo ya lo tengo validado, lo puedo guardar, en teoría tiene que guardar, aquí me ha generado una línea nueva que es la que he creado yo manualmente, aquí tengo todas las líneas que se me han creado. Si os fijáis, yo he pasado una semana en dos minutos, pues evidentemente son siete movimientos, pero es que el sistema me ha hecho seis automáticamente y he tenido que hacer uno. Y ahora cuando yo le dé a validar, el sistema lo que van a hacer automáticamente es todos los asientos correspondientes a este extracto, ¿vale? A ver si os fijáis, me ha generado siete asientos, simplemente yo dándole a validar, en que me utiliza la cuenta de bancos y me lo vincula con la cuenta de cliente. Sí, cuando tú coges una factura puede ser que esa factura se pague totalmente o puede ser que haya un pago parcial. Entonces, por ejemplo, si es un pago parcial, lo que nos pasará es que en nuestro extracto bancario tendremos, por ejemplo, mil euros y en la factura tendremos una deuda de dos mil. Entonces, al vincular esos mil con los dos mil de la factura, el sistema lo que hace es reducir el importe a cobrar de la factura y nos dirá, vale, imagínate que son dos vencimientos, lo que nos haría es decir, nos marcaría el primer vencimiento como pagado y el segundo nos lo dejaría como que todavía está pendiente, ¿vale? Si solo hubiera un vencimiento, te diría que el vencimiento ese todavía está pendiente, pero que si fueran dos mil que solo tienes mil pendiente. Entonces, es cuando entra lo que os he explicado esta mañana de reprogramar la deuda. Dices, esto no me lo has pagado, te lo dejo para que me lo pagues más adelante, ¿vale? Sí. Sí, esto cuando en el módulo de facturación lo configuras de forma de que tú dices, este proveedor me paga en tres plazos a 30, 60, 90. Entonces, tú cuando contabilizas una factura a ese proveedor te genera tres vencimientos e incluso si a ese proveedor le pagas por transferencia y tú quieres automatizar el envío de transferencias, el sistema te va a generar tres registros con tres vencimientos para que puedas generar un fichero para hacer esas transferencias de forma automática. Sí, ahora, o sea, él lo que hace es, ahora yo lo que le he dicho, ¿vale? Os lo explico para que lo veamos. Yo simplemente le he dicho que esto es de Alter 2 Producciones. De hecho, yo si entro aquí, bueno, ahora no puedo porque ya está validado, pero podría seleccionar la factura que ya existente. Pero yo me lo he dejado en blanco a DRED, ¿vale? Para que veamos que aquí tenemos un botón de conciliar, ¿vale? Que lo que hace el sistema es, vale, búscame, por ejemplo, no sé si se ve, voy a esconder el menú, ¿vale? De Fernández Vilaplana Laboristas me dice que tengo la línea de extracto bancario que yo he creado con un importe de 78,66 y tengo el cargo de la factura de 78,65, ¿vale? Entonces yo le puedo decir concílialo y es aquí en ese momento cuando el sistema me marca la factura como pagada, ¿vale? Vamos a verlo si queréis. Esta es la de Fernández, ¿vale? Yo voy a refrescar para que veas que todavía aquí abajo sigue en contabilizada, ¿vale? Y yo cuando le voy a conciliar, ¿vale? Ahora me va a saltar otra vez, pero esta factura yo la refresco y ya me aparece como pagada, me aparece que se ha pagado el 7 del 6, que es el día del extracto bancario. Y si voy aquí, ¿ves? Me dice este es el vencimiento y esta es la línea del extracto. Me dice, pues, que viene de este extracto, me dice el origen, en la descripción, no sé dónde está la descripción, en algún sitio está la descripción, me viene todo automáticamente vinculado, ¿vale? ¿Ves? Me dice que viene de este extracto. Entonces yo simplemente lo que tengo que hacer es, una vez finalizados los clientes, le tengo que decir, márcame las facturas como pagadas, ¿vale? Recordar que había una, por ejemplo, ahora estamos en la cuenta de proveedores, estamos en Catamar, ¿vale? Y aquí lo que nos dice es, vale, tenemos dos deudas y dos pagos. Entonces eso ya lo podemos vincular directamente las dos con las dos, ¿vale? Entonces yo le voy a decir, aquí me van a ir saltando, ¿vale? Congelados, este me sale otro congelado. Como los importes que me han pagado me corresponden con lo que yo tengo en contabilidad pendiente, simplemente le doy a aceptar. Aquí puede pasar que haya pagos parciales que yo voy a ignorar, pero puede pasar un caso que es cuando te pagan en divisa extranjera, ¿vale? Que suele haber diferencias de cambios y tú lo que puedes hacer es seleccionar los pagos y esa diferencia la llevas a una cuenta de, no sé cómo se llama, desajuste, gracias Junior, que él lo domina mucho eso también. En una cuenta de desajuste para contabilizar la diferencia de cambio, ya sea a favor mío como ingreso o en contra mío como pérdida, ¿vale? Entonces, para conseguir que aunque el cliente me ha pagado más o menos de lo que realmente era, esa factura quede marcada como pagada porque yo reconozco que hay una diferencia de moneda que asumo, ¿vale? Eso ya el banco te ayuda en esas cosas, ¿vale? Y simplemente lo que quiero que veáis es que dándole a conciliar, ¿vale? El sistema automáticamente me está buscando lo que yo he creado nuevo, con lo que tenía en la base de datos para comparar y que lo marque todo como pagado, ¿vale? Vale, ya he terminado, ¿vale? Si os fijáis ya la se me ha cerrado. Esto lo voy a contabilizar para dejarlo finalizado, ¿vale? Para contabilizar contraseña. Esto lo tengo contabilizado, ya no tengo nada que hacer, esto ha desaparecido, tengo un histórico de todos mis extractos. Si os fijáis aquí, importante, desde el día, esto es desde el día 4 de junio hasta el día 9 de junio. ¿Vale? Yo creo que esto es bajar unos 5 días de prueba, pero que aquí te queda el registro de la última cosa que has contabilizado. Antes de ir al banco para bajar el fichero, tenemos que venir aquí, buscar el último que hemos hecho de cada uno de los bancos, coger las fechas y bajar. Yo suelo hacerlo cada semana, los lunes la semana anterior, o el martes no pasa nada, si has tenido un lunes mal o que tienes problemas, pues lo haces el martes. Pero la idea es la semana anterior o cada 15 días, 15 días anteriores. Siempre tener la costumbre de hacer, o incluso hoy, lo de ayer, ¿vale? Tener la costumbre de llevarlo al día, ¿vale? Entonces, quería enseñar aquí ahora, tenemos, fijaros que el importe a pagar está todo a cero, estas facturas están todavía pendientes, yo cuando le doy a refrescar, me han desaparecido todas, porque ya las tenemos todas marcadas como pagadas, ¿vale? Y lo mismo para las de cliente. Me desaparecen de contabilizada porque estas facturas ya están marcadas como pagadas, ¿vale? Y si yo voy a mi contabilidad... Bueno, sí, es que aquí... Vale, si voy dentro del balance... En la cuenta de existencias veremos que me ha hecho todos los movimientos, ¿vale? En la cuenta 5-10-2, vemos que tenemos los bancos, tenemos el balance, y aquí vemos que está todos los movimientos que vienen del extracto, que se han generado automáticamente, ¿vale? O sea, ¿qué he conseguido? Que de una forma fácil, simplemente marcando cobros y pagos, me estoy haciendo toda la contabilidad de forma automática, ¿vale? Mediante las facturas y el uso de extractos, lo que conseguimos es que Triton nos lleve un 80%, 90% de la contabilidad de una empresa sin haber tenido que introducir un solo asiento contable, sino que no se está generando el sistema, y yo simplemente lo que hago, lo que es natural para mí, que es decir, este pago es de este cliente, este pago es de otro. Clasificar las cosas para que el sistema sepa cómo hacerlo. No sé si hay alguna duda, aparte de la del efectivo, que si queréis os lo puedo explicar. Hay que decir que, aunque parece muy bonito, no os diré los puntos débiles, pero hay alguna cosa que todavía se puede mejorar. Que nosotros lo tenemos en mente para trabajar para la próxima versión. O sea, igual dentro de un año os digo, eso de los extractos que os dije el año pasado, está en la presentación de novedades. Entonces, para ello trabajaremos. Vale, no sé, al final les quería que veáis un poco este proceso, que para mí es una de las, al menos nos encontramos que mucha gente le cuesta, y que gracias a un RP, pues consigues, aparte de simplificar el proceso, coger un hábito y llevarlo todo el día, y que luego presentar las cuentas y llevar la contabilidad sea mucho más fácil. Y aparte, el gerente, pues llega el día 5 del mes y puede ver las pérdidas y ganancias, el resultado de la empresa que ha tenido el ejercicio anterior, en el mes anterior, y lo ves, lo sabes que está bien, porque sabes que tu equipo ha puesto, ha llevado los extractos al día, no te tienes que esperar al día 25, porque los extractos no están entrando, o toda la contabilidad de bancos no está entrando. A ver, también nos digo, aquí he hecho un ejemplo bastante simple, buscando cuatro cargos, pero podría, por ejemplo, que automatizamos todos los movimientos de seguridad social, como siempre van a la misma cuenta, se contabilizan automáticamente. Todos los movimientos de nóminas, también vienen taggeados con un código especial que ya va directamente, si os fijáis en el módulo de reglas, ¿vale? Aquí. Voy a crear una de nuevo para que veáis. Podemos hacer criterios por importe, podemos hacer filtros por descripción, que son la mayoría que os he enseñado, pero podemos hacer filtros por tipo de registro, y esa es una información que me manda al banco, ¿vale? Y el banco ya me dice, son amortizaciones de préstamos, ¿vale? Entonces yo puedo crear una regla que si es una amortización de préstamo, yo sé el número de, yo tendré en mi contabilidad una cuenta para cada préstamo, y en el banco me va a decir que es un préstamo, y seguramente en la descripción, en algún sitio, me va a poner el número de préstamo. Pues todo eso lo podemos contabilizar automático, ¿vale? La idea es, el problema es que cada banco pone lo que le da la gana, y hay bancos que te dan más información y hay bancos que no ponen nada. Entonces, los que te dan más información te ayudan más porque tú lo puedes automatizar más y lo que no, pues lo tienes que hacer más manual, ¿vale? Aquí lo que os comentaba, intereses, nóminas y seguros sociales, recibos, reintegros, todo esto, pues todos los reintegros son contracuentas de banco, ya lo configuras, le vas a aplicar reglas, incluso es una cosa que puedes ir haciendo en el tiempo, cuando tienes una operación nueva que vas a hacer recurrente, en vez de hacerla manualmente, creas la regla, y a partir de ahora, cada vez que te venga esto, cada mes, cada 15 días, cada cuando toque, pues automáticamente el sistema te lo va a crear, ¿vale? y eso es toda la información que nos manda en el formato de la AAB, de la Asolación Española de Banca, hay que decir que no mandan mucha cosa, que en formatos de Europa y otros sitios, pues te mandan más información, pero bueno, con lo que tenemos es bastante poderoso porque nos permite automatizar el, yo siempre digo 80, 90% de los movimientos se pueden automatizar, ¿vale? pues si quieres, te explico un poco cómo hacer un diario de efectivo, ¿vale? si voy bien de tiempo, me queda tiempo, ¿tenéis hambre? venga, ¿qué día somos? 17 del 11, 2021, ¿vale? entonces, yo aquí, en vez de utilizar el diario de banco, voy a crear nuevo uno que es caja, ¿vale? esto lo configuraremos ahora rápido, esto lo voy a poner contra 5,70, ¿vale? y aquí vamos a validar por importe, es un tipo de validación que supongo, no sé que, igual por eso no me estaba dando el error, ¿vale? en función del tipo de validación, yo le voy a decir saldo, que me gustamos el saldo, vale, aquí me dice, venga, el saldo inicial de la caja, a día de hoy, ¿cuánto es? ¿vale? yo tengo que saber, pues, normalmente lo que hace es, el saldo inicial te lo calcula automáticamente él con lo que tiene del último movimiento, ¿vale? como ahora no tengo nada, pues, me sale celo, lo tengo que poner yo, saldo, este es 9,90, ¿vale? entonces, el saldo es 9,90, yo, en vez de irme a orígenes y buscarlo del banco, cuando se trata de movimientos de efectivo, lo que hago es decir, venga, voy a crear una línea de extracto, le voy a decir fecha, ¿qué fecha es? pues hoy, ¿vale? importe más 1,000 euros, lo que hemos contado, ¿vale? más 1,000 euros contra la cuenta 5,72 de mi banco, ¿vale? se acabó, y esto lo dejo abierto, y ahora me viene un proveedor y me dice, págame, 100 euros, ¿vale? pues digo, pues en la caja, menos 100, no, tiene que ser, sí, menos 100, ¿qué es tercero? pues, empresa, no sé qué tengo, voy a ponerme, incluso, ¿quién eres, Juan? buscas dentro de la base de datos, dice, vale, pues, congelados inserte, pues, ¿qué sabes si es alguna factura? si tuviera una factura pendiente, me saldría aquí, si no, lo puedes dejar en blanco, ¿vale? yo ya he terminado, ahora me falta aquí poner la fecha, incluso si te fijas, puedes, puedes dejar el extracto abierto de toda la semana y poner cada uno de los días, ¿vale? entonces, ahora, ahora sí que me deberías avisar de que el importe no cuadra, ¿ves? ¿cómo avisa? porque ahora he puesto que hemos sacado 100 euros y el saldo final es 9,90, digo, no, ¿qué pasa aquí? ¿cómo es que el saldo es 9,90? yo lo he contado en caja, tengo 9,90, ah, pero es que ha venido fulanito, me ha dado 90 euros de no sé qué, de la otra factura, ah, vale, entonces pones aquí, incluso dices, ha venido Juan, que se ha llevado 4 cajas y ha pagado 90 euros y ha pagado el resto por transferencia, claro, pues es aquí, pues la nota es que ha venido Juan, no tengo Juan, bueno, voy a poner este, cualquiera, ¿vale? pues que Juan se ha llevado 90 euros, y entonces cuando le das a validar, esto me pasa, me lo lleva a contabilidad, y en la mañana siguiente ya tendré los saldos, y en contabilidad, pues en el tercero, en los terceros, veremos, que tenemos saldos pendientes, o sea, que a Alter 2 Productions le tengo que cobrar 90 euros de menos, porque ya me ha dado 90 euros, y todavía no tengo la factura, cuando haga la factura del pedido de 400 euros, pues me saldrá que le tengo que, que tiene que pagar solo, 310, porque 90 ya los ha dejado en caja, ¿vale? Por eso te decía que es, es muy similar a lo que es en bancos, pero un poco más manual, todo lo que sea movimientos de efectivo, voy a pasar por aquí, nosotros por aquí pasamos, tenemos un módulo con Playo, no sé si conocéis Playo, que es una empresa que te da tarjetas, y que tú pasas los gastos, y ellos tienen un formato específico, que lo que te dicen es, esto es este cliente, y te dicen esto es gastos de bar, esto es más que nada, es para ti que es gastos varios, entonces ellos ya te dicen, clasificado cada movimiento, qué tipo es, nosotros lo que hacemos es crear reglas, en función de lo que ellos nos dicen, y consigues que todos los gastos, que no tienen factura, se contabilicen automáticamente, porque la persona que ha hecho el gasto, cuando va al bar y paga, tiene un móvil, que escanea el ticket y allí pone, esto es un café que me he tomado, porque he ido a hacer una visita comercial, gastos comercial, ¿sabes? El usuario en el momento pone lo que es, esto te llega a tu contabilidad, y no tienes que ir preguntando, la semana siguiente, o a final de mes, cuando te viene el cargo de toda la tarjeta, de qué es lo que es, sino que esa información ya te viene estructurada, ¿vale? Espero que Playo me pague una comisión, por la publicidad gratuita que le acabo de hacer, pero para que veáis que, que los extractos no solo sirven para, para bancos, para efectivos, sino que sirven, para cualquier, cosa que mueva dinero, ¿vale? Es para al final, contabilizar, la, el dinero que, que muevas, lo que no se suele usar mucho, es en pasarelas de pago, ¿vale? Como pasarelas de pago, por ejemplo, Stripe, Redsys, y cosas así, porque como tú ya tienes la información de pago, lo que se hace, es contabilizar, todo lo que tienes pendiente de cobro de la plataforma, contra una cuenta, entonces cuando te llega al banco, descontas de esa cuenta, y tienes, no tienes que tener el detalle de todos los asientos allí, porque como es el sistema, el que le ha dicho a la pasarela de pago, lo que tiene que cobrar, ya lo tenemos almacenado en otro sitio, ¿vale? No tenemos que introducir todo ese detalle, pero también, si, si no tienes pasarela de pago, no lo tienes integrado con el sistema, y lo tuvieras que hacer a mano, también tendrías que introducir un extracto, ¿vale? Extracto es, contabilizar todos los movimientos de dinero, ya sea efectivo, o lo que sea, ¿vale? Aquí, cosas que no os he explicado, ¿vale? Caja, moneda, euro, ¿vale? Yo mi empresa está en euros, la, el banco está en euros, si yo tengo cuentas en otras divisas, yo lo que haré que haré es contabilizar las cuentas en otras divisas, ¿vale? En dólares, y como tenemos una tarea programada que baja los, las tasas de cambio, yo lo diré todo en dólares, haré registrar todos los dólares, todos los importes en dólares, pero el sistema llevará mi contabilidad en euros, usando las tasas de cambio, porque la contabilidad siempre se tiene que llevar en la manera de la empresa, ¿vale? Y eso, lo automatiza automáticamente el sistema, la gracia de esto es que el usuario simplemente se debe preocupar de introducir lo que realmente ve en pantalla, lo que es, de forma que, hay empresas que incluso la parte de contabilidad de extractos se la lleva un gestor, porque no saben hacer todo ese tipo de asientos, y con una herramienta como Triton, lo que conseguimos es que estos usuarios que no saben hacer, no tienen conocimientos de contabilidad, puedan llevar toda la parte de contabilidad de extractos, porque para ellos les es simplemente introducir la información que ya conocen y el sistema completa el resto, ¿sí? Yo creo que ya os lo he vendido suficiente, no hay mucho más que sacar de aquí, la verdad que es muy interesante, ha ido evolucionando poco a poco, estamos mirando de darle cada día más inteligencia a las reglas para que ese 80 sea un 90 y que cada día sea más y que tengas que introducir menos información, pero bueno, siempre existe el caso de que tienes que introducirle algo malo, pero ya habéis visto, fácil y rápido, y sobre todo seguro que es muy importante. ¿Alguna pregunta más? Sí. O sea, aquí nosotros no tocamos dinero, nosotros lo contabilizamos. Para hacer eso lo que haces es utilizar las pasarelas que te he comentado, hay una API para Stripe, hay una API para Bindtree creo que se llama, nosotros tenemos una API también para Red Seas, ¿vale? Que entonces si tú vas a otra parte y le dices hazme o cóbrale a este cliente este importe o hazle una devolución a este cliente, normalmente es para cobros con cliente, entonces tienes que tener una autorización del cliente, te tiene que haber dado la tarjeta, eso es lo que decía que luego viene contabilizado en bloque, tú das por ejemplo la orden de tres cobros en un día y lo que te hace Stripe es a final de día te hace el pago de los tres y te ingresa en tu cuenta, ves un movimiento que si nos viene aquí en el extracto que nos dice estos son seis pagos, ¿vale? Y se puede contabilizar a través de cuentas puente o incluso puedes ir al detalle y decir esto es de este cliente, esto es de... Pero normalmente no llegamos a tanto. Sí, 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 eso hace generación de cuadernos SEPA y te hace también la generación de otros tipos de pago como Stripe, pasarela. Lo que te decía antes de generar un fichero con las transferencias es el formato SEPA y genera tanto ficheros de cobro para tú hacer cobrar tus factores de cliente como ficheros de pago, ¿vale? Sí, para tú hacer órdenes de transferencia. No, esto simplemente lo que te genera es el fichero para que tú mandes al banco para dar la orden, ¿vale? Entonces el banco ejecuta cobros y pagos y luego te viene en el extracto. Sí, pero si tengo que explicar esto, todo el flujo completo estamos dos horas. ¿Y luego con la bajada del documento del 42? Sí, te viene ahí. ¿Y ahí te sale y tú? Te viene ahí, exacto. Incluso lo que puedes hacer, por ejemplo, es en remesas SEPA, si tienes una línea de crédito con tu banco, puedes anticipar vencimientos. Tú generas, por ejemplo, todos los vencimientos del día 15 al día 31. O sea, desde hoy a final de mes, yo se lo paso esto al banco, le digo anticipamelo. Evidentemente el banco, como te está prestando dinero, te cobra una comisión, te hace firmar contratos, etcétera, etcétera. Pero tú cobras a día de hoy todas las deudas de tus clientes hasta día 30 y es el banco el que se encarga de gestionarlo con sus clientes y cobrarlo el día de vencimiento que te has quedado con él. En Triton también se soporta cuando tú configuras el diario de pagos, le dices si quieres que lo cobre el día de vencimiento o le dices si quieres anticiparlo. Evidentemente, si tú le dices que lo tienes anticipado, le subes ese fichero que te ha generado al banco y no tienes una línea de crédito, el banco te va a decir no te puede anticipar algo que no tienes una línea de crédito. Tienes que gestionar, pero lo que hacemos es automatizar todo el envío de información al banco. Aquí estamos viendo la parte de recepción. Pero el envío de cobros y pagos y órdenes también la teníamos automatizada. Sí, porque eso es faina, ¿eh? Es muy laburoso. Aquí el sistema está pensado para que se generen las facturas y no sé si es que claro, ahora como lo tengo todo pagado me saldrá en blanco, pero hay una pantalla que saldrá. No, no tengo ni el módulo activado. Te dice efectos a cobrar y a pagar. O sea, hay todas tus deudas con todos tus vencimientos y lo que comentaba en la mañana que hay un programa que automáticamente le dices coge los vencimientos de hoy y génerame el fichero. Y te va generando los ficheros y tú simplemente lo tienes que subir al banco. Luego, cuando el banco efectúe ese orden de cobro de pago nos saldrá en el extracto. Y es, aunque en Triton funciona de forma que cuando tú ya le has dado la orden de cobro el sistema ya no te dice que te debe dinero. Pero el efecto sigue estando en contabilidad y la factura te sigue apareciendo como contabilizada. No te deben nada porque está en gestión de cobro pero todavía no está pagada hasta que realmente viene por extractos y marcamos esto como pagado. Bueno, para el próximo día ya os prepararé una de remesa sepa. No sé si la hice ya una vez. Igual existe un vídeo, os lo buscaré. No sé si tenéis alguna pregunta más. Sí. No, eso está hecho de siempre. En la 5.2 creo. No, no, las reglas. Las reglas te lo confirmo ahora si quieres. El tpv directamente ya no tienes que pasar la caja por los extractos porque se hace la contabilización. Dentro del modelo tpv funciona ahí con modelos apartes. No. No uso extractos. De hecho, hasta ahora había gente que usaba los extractos para hacer esa parte de tpv pero funciona con un modelo completamente distinto porque viene vinculado con el punto de venta. Este punto de venta, este movimiento te dice el responsable y hay un poco más de información. Lo de las reglas desde la 5.2. Sí, te lo has perdido. Claro, es que no estuviste la charla que lo expliqué de las novedades de Triton. No, este día no fue suspendido. No fue clase, suspendido. Bueno, pues por mí no dejamos aquí si no hay ninguna cosa, si no cualquier cosa, pues me paráis luego por la calle y os lo contesto. Espero que os haya gustado. Aplausos. Aplausos. Aplausos.